Hola, soy Iván y bueno, hoy vamos a ver una clase con gamificación, es decir, aprendizaje basado en videojuegos. El tema del proyecto se llama The Doctors. Este proyecto está dividido en dos partes. Una parte que es el aprendizaje para el docente como tal, la otra parte que es el aprendizaje para el estudiante. Juegos para docente, juegos para estudiante. Está dividido y tiene dos personajes. El personaje número uno, el doctor Jibari, van ustedes a conocer la historia de él, tiene su historia, y también del estudiante Navi que tiene su historia también. Cada uno tiene sus historias, si llegan a encontrar en algún momento. ¿Listo? La primera parte realmente trata sobre la parte del docente, es decir, cómo tú planificas con el modelo ID, que es un modelo tecnopedagógico. Por eso es que cómo se decidió ese modelo, porque estamos vinculando tecnología con pedagogía. Entonces, para mí el modelo ideal era ID, desde ese punto de vista. Pero bueno, la segunda parte importante que debemos tener en cuenta es la parte de a qué materia está dedicada. Bueno, está para la carrera de medicina, para la parte de anatomía. ¿Sí? Está parada para la carrera de anatomía. Vamos a ver estructuras de los músculos, cosas sencillas, situaciones sencillas, pero que te puede ayudar a entrar en el caso clínico. ¿Sí? Porque recordemos que nosotros debemos buscar una medicina más de análisis y una medicina más memorística. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Te vamos a presentar ahorita fotos de los personajes, de cómo se fueron vinculando, de cómo se fue haciendo la historia. Entonces, también vamos a ver parte de los dos trailers, ¿sí? De las dos historias. Esto también es muy interesante, la parte de las dos historias. La una tiene un mensaje, la otra tiene otro mensaje. Porque también esa parte de estar docente, esa parte que también formamos a la vida también. Parte de no es solo dejar el conocimiento, sino también dejar algo que te pueda servir a la vida, ser mejor ser humano. ¿Sí? En estos tiempos, siempre la idea es tratar de ser un mejor ser humano. Entonces, tanto la historia de Jibarín, del doctor Jibarín, como la historia de Navi, te dejan mensajes para la vida, que es lo importante. Eso también es otro punto que va a reparar. Entonces, vamos a ver también esos trailers, ¿sí? Y vamos con eso. Clases asistió del doctor Jibarín, cada estructura anatómica se vinculaba con una historia clínica. En esos días una noticia cambió el mundo un virus COVID-199-1999, se comenzó a expandir por todo el mundo, fallecieron muchas personas entre esas personas. Doctor Jibarín ayudando a salvar vidas y dejó un mensaje. Nosotros que hemos olvidado nuestros sentidos, tacto, olfato. Nuestra visión de quienes somos, nosotros que forzamos y apresamos nuestro corazón, nosotros llamamos a hacer un alto queremos descansar necesitamos descansar y permitirle a la tierra descansar, necesitamos reflexionar nuestra forma de ver la vida, nosotros reclamamos un día sagrado de la tierra, un espacio de quietud para simple ser y dejar ser y recobrar las verdades olvidadas. Esa fue la motivación junto con las clases que hizo a nadie encontrar su pasión. Doctor Iván estaba terminando su jornada en un día en el hospital, cuando de repente llega un niño en oscuros. Doctor, doctor por favor ayúdeme, mi hijo se muere, ayúdeme, ayúdeme por favor, salve la vida. Doctor Iván no se preocupa y retira de su jornada tranquilamente. Cuando en ese momento recuerda un mensaje de su madre, debes dejar de preocuparte solo en ti. En ese momento, doctor Iván regresa, se pone el scrub, se pone el mandil y decide ir a salvar al niño. Vamos hijo, tú puedes, resiste, hazlo por mí, tienes aún mucho por vivir. Hace muchos esfuerzos y logra salvar al niño. Una vez salvado el niño, la dama. Entonces, ahora vamos a ver sobre los juegos, vamos a ver cómo fue el juego para la parte del docente, doctor Jibarín, cómo tenemos los juegos para la parte del estudiante. Todo esto es lo que se le conoce como aprendizaje virtual. Es decir, está diseñado para aquel docente que da clases en la teoría. Ese docente te va a servir como, para que tengas una idea de cómo otra manera de involucrar a los chicos más que todo a materias de la unidad básica, que son las materias que son al comienzo un poco difícil de comenzar hasta que los chicos tengan ya hábitos, el hábito de leer, el hábito, sobre todo en el SINA, que necesitas un gran hábito sobre la lectura, ¿no? De cómo tú puedes apoyarte, vincular una historia para que ellos se acerquen más a la materia. Entonces, tengamos de cuenta esta nueva palabra, el aprendizaje virtual en lo que es docentes. TIEMP 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 BUT TIEMP Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver un gameplay de cómo es el primer juego. Gracias por ver el video. 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 Gracias.